¡Aplausos! Y yo voy a respirar, respirar, que la reina va a pasar Dicen que soy, que soy una cojita Y si lo soy, no soy de mentiritas Desde chiquitita me quedé, me quedé Padeciendo de este, padeciendo de este ¡Hey! ¡Vamos! 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 A ver, agarra aquí, grabalo Chavo ¡Uhhh! Oh, si estamos fotos, voy a grabarlo. 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 Fuertes los aplausos.